patóloga clínica, trabaja en el caetoliano, y va a hablar de Ana Lía ahora, de fisipatología de la crisis pancrática y también de EIP. Ana Lía. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marisa y Lucas. Voy a compartir pantalla. ¿Ustedes me dirán si estamos viendo todo lo mismo? Sí, se ve perfecto Ana Lía. Bueno, entonces la charla que me encomendaron Lucas y Marisa es sobre la fisiopatología de la necrosis pancreática y de la insuficiencia exocrina en pancreatitis aguda. Vamos a empezar recordando algunos aspectos epidemiológicos de la pancreatitis aguda. Sabemos que es uno de los motivos de internación por patología digestiva más frecuente, cuya incidencia global actual es de 34 individuos afectados cada 100.000 personas por año, y que esta incidencia está en aumento en todo el mundo, y parece ser que al menos parte de la explicación de este aumento de la incidencia es justamente el aumento en la incidencia de obesidad y de complicaciones de la obesidad, tales como la diabetes, la hipertrigliceridemia y la litiase biliar, que a su vez son factores de riesgo para la pancreatitis aguda. Si bien la mortalidad relacionada con esta enfermedad disminuyó en la última década, la morbilidad y las secuelas a largo plazo siguen siendo significativas, de manera tal que hasta un 40% desarrolla prediabetes o diabetes de novo, después de un primer episodio, y hasta un cuarto de los pacientes, o alrededor de un cuarto de los pacientes, desarrolla insuficiencia exocrina. Con respecto a la patogénesis, hay un primer evento intracelular, que es una situación común a la mayoría de las situaciones de pancreatitis, sabemos que hay muchas causas y factores de riesgo, la principal causa es la biliar, pero la causa tóxica es la segunda, y hay una vía común que empieza con el aumento sostenido del calcio intracelular, intracelula acinar. Este es el primer evento gatillo que va a desencadenar dos situaciones, de manera independiente y de manera simultánea desde el inicio de la enfermedad. Entonces, por un lado, lo que va a ocasionar esto es la fusión entre los gránulos decimógenos, que son gránulos que contienen la forma inactiva de las enzimas pancreáticas, con los lisosomas. Esta fusión lo que va a ocasionar es una activación temprana, prematura, del tripsinógeno. En tripsina, se va a transformar de tripsinógeno inactivo a tripsina activa. Pero esta activación no es en la luz duodenal, que es el sitio fisiológico en el que debería ocurrir, sino en la célula acinar. Por supuesto, conduciendo al deterioro y a la muerte de la célula acinar. Este aumento del calcio, que es el evento central que debemos recordar, a su vez va a activar el factor nuclear Kappa-Beta, que es un factor que va a ser el responsable de la liberación subsecuente de distintos mediadores de la inflamación y del reclutamiento de células inflamatorias. Esto va a seguir aportando a la muerte de la masa acinar, pero también esta parte de la patogénesis va a ser la responsable de todos los fenómenos inflamatorios sistémicos que acompañan a la pancreatitis aguda. Aquí el daño, por supuesto, que esto es por todos conocido, no es a nivel local, sino que hay una situación sistémica global que muchas veces es la que termina complicando realmente al paciente. Con respecto a la severidad, hay dos clasificaciones avaladas actualmente. Personalmente, creo que la clasificación basada en determinantes de severidad es más apropiada, pero si usásemos la clasificación de Atlanta modificada, estaría bien. De acuerdo con la clasificación basada en determinantes de severidad, tenemos que considerar a dos situaciones, una local y otra sistémica, como los responsables de la gravedad de los episodios de pancreatitis. Por un lado, la presencia de necrosis, sobre todo de necrosis infectada, y por otro lado, la presencia de un fallo de órgano. El fallo de órgano puede ser en un solo órgano o sistema, cardiovascular, renal, respiratorio, o puede ser multiorgánico. Pero lo importante no es eso, sino la duración de esta falla de órgano. Cuando la falla de órgano se prolonga 48 horas o más, a partir del inicio del gatillo de la pancreatitis, es cuando tenemos un aumento en la tasa de complicaciones. Entonces, la particularidad de esta clasificación, que también se conoce como de Petrov, que es uno de sus principales autores, es que incorpora la categoría de pancreatitis aguda crítica, que es la que tiene los dos elementos más importantes que definen la severidad de un episodio. La falla de órgano persistente y la necrosis infectada. Sabemos que tenemos dos tipos de pancreatitis. Por un lado, la edematosa intersticial, que es la amplia mayoría, 90-95% de los casos, van a ser de este tipo, y la necrotizante, que representa entre el 5 y el 10% de todos los casos. Esta necrosis puede ocurrir en la glándula pancreática, en la grasa peripancreática retroperitoneal, o en ambas localizaciones. Y dependiendo del tiempo de evolución y del tipo de pancreatitis, vamos a tener diferentes complicaciones locales, que es importante estar familiarizados con la nomenclatura, porque cuando uno define adecuadamente cuál es esa complicación local, difícilmente se equivoque en cuál va a ser el tratamiento apropiado para esa complicación local. Entonces, en pancreatitis edematosa, con menos de cuatro semanas de evolución, vamos a tener, o podemos tener, no necesariamente tienen que estar presentes, colecciones líquidas agudas, y en edematosas de más de cuatro semanas de evolución, lo que podemos encontrar son seguroquistes. En las necrotizantes, cuando son tempranas, podemos ver colecciones necróticas agudas, y cuando tienen más de cuatro semanas de evolución, necrosis ya encapsulada. Estas son fotos de tomografía, pero cuando hablamos de tratar de diferenciar contenido sólido de líquido, sobre todo después de las cuatro semanas, la resonancia tal vez sea de mayor utilidad. ¿Y por qué tienen insuficiencia pancreática los pacientes con pancreatitis aguda? Bueno, históricamente se pensó que era por necrosis, pura y exclusivamente. Y en realidad, esto es parte del problema, porque los pacientes que tienen pancreatitis edematosa, no necrotizantes, también tienen insuficiencia pancreática exoclina. Entonces, toda la cascada de eventos que ocurre a partir del aumento del calcio citosónico, independientemente de la noxa, todos esos fenómenos que ya mencionamos, son el principal o el primer mecanismo por el cual va a haber insuficiencia pancreática. Porque al ocurrir todo esto dentro de la célula acinar, va a haber un bloqueo intracelular a una secreción pancreática apropiada. Estamos diciendo que en realidad los simógenos se están activando en el intracelular, con lo cual difícilmente puede haber un proceso secretorio fisiológico, ordenado, armónico y apropiado. Pero también algunos estudios mostraron que hay una alteración en los receptores y en la respuesta a los mediadores hormonales y neurales para la secreción pancreática. Todos sabemos que las células acinares tienen receptores a nivel de la membrana gasolateral que son receptores para colexitoquinina, para receptores neurales, que van a estar alterados, dañados, y las respuestas posteriores, o sea lo que se gatilla, después de la unión de estos secretagogos, a esos receptores también está deteriorado. Por lo tanto, hay una mala respuesta a los estímulos secretores en pancreatitis aguda. El deterioro estructural desde ya, tanto en edematosas como en necrotizantes, las obstrucciones en el sistema ductal, en esas pancreatitis que deterioran mucho la anatomía, en este punto es importante señalar que si bien las obstrucciones ductales pueden contribuir a la IPE en pancreatitis aguda, el principal mecanismo es acinar, a diferencia de lo que ocurre en pancreatitis crónica, donde la insuficiencia exocrina tiene que ver más que nada con el deterioro de las células ductales. Aquí los principales mecanismos son intracelula acinar. Bien, y la etiología alcohólica también es algo que se ha postulado desde siempre, como que es la etiología que más se asocia a insuficiencia exocrina, pero lo que se piensa es que en realidad hay cierto grado de fibrosis mínima en estos pacientes que hace que en realidad tal vez lo que tenga el paciente sea una pancreatitis crónica temprana y lo que está ocurriendo es que estamos viendo una reagudización de esa situación más crónica. Bien, las necroceptomías son otro factor que ha sido desde siempre relacionado con la presencia de IPE en pancreatitis aguda. Estos son algunos de los muchísimos datos que arrojó el estudio PANTER publicado en el año 2010 por el grupo de estudio de enfermedades pancreáticas de Holanda y este dato es pertinente a la charla porque lo que han visto es que el requerimiento de enzimas pancreáticas era significativamente superior en pacientes que eran sometidos a necroceptomías abiertas primarias donde se sabe que además de remover tejido desvitalizado es posible que haya remoción inadvertida de tejido sano comparados con los pacientes que eran abordados cuando tenían una necrosis pancreática infectada desde un punto de vista más mínimamente invasivo con un STPAP approach iniciando por un drenaje endoscópico eventualmente percutáneo y si la clínica lo ameritara hacer necroceptomías quirúrgicas pero mínimamente invasivas entonces vemos que el requerimiento de enzimas pancreáticas es significativamente distinto en uno u otro tipo de abordaje de la NPI Este es un metaanálisis también del grupo holandés publicado en el año 2018 donde lo que trataron de ver los autores es cuál era la prevalencia global de IFE en pancreatitis aguda y cuáles eran los factores de riesgo para presentarla y es un estudio grande que incluyó casi 1500 pacientes testeados después del ALDA todos testeados en el seguimiento y ese seguimiento era la media de ese seguimiento era de 36 meses y lo que vieron es que la prevalencia global era lo que mencionábamos inicialmente un cuarto de los pacientes un poco más tomados todos en conjunto ahora bien este metaanálisis incluyó estudios donde la IFE había sido testeada con métodos directos y otros estudios donde la IFE fue testeada con métodos indirectos el test de las tasas fecal que es el que más usamos en este setting en pancreatitis aguda es un test indirecto cuando analizaron por subgrupos vieron que los pacientes que realizaban test directos que se presume que tienen una mejor performance para hacer este diagnóstico la prevalencia global de IFE llegaba casi al 42% la amplia mayoría de los estudios usaron test indirectos y la prevalencia global entonces es como mínimo esta 25% y con respecto a que subgrupos tenían más riesgo bueno lo que se vio es que la etiología alcohólica tiene más riesgo comparada con la biliar y comparada con otras en cuanto a la severidad las severas tenían un riesgo mayor que las leves y las necrotizantes tenían más riesgo todo esto con PES significativas comparadas con las no necrotizantes este otro meta-análisis publicado un año después en el 2019 también incluyó muchísimos pacientes casi 1800 y la particularidad de este meta-análisis es que incluyó estudios que habían testeado a los pacientes durante la internación en la misma internación inicial ya los testeaban y incluyeron por supuesto los estudios que los testeaban en el seguimiento post-externación y lo que vieron este valor la verdad es que es alarmante que la prevalencia global durante la internación global incluyendo a todos los pacientes con pancreatitis era del 62% y en el seguimiento caía al 35% pero sigue siendo un número muy importante y en sintonía con el meta-análisis del año previo también vieron que la etiología era importante que la severidad también en severidad tanto si usaban la clasificación de severidad de Atlanta como la de Atlanta modificada en cualquier caso las severas tenían más prevalencia de IPE y las necrotizantes más prevalencia de IPE que las edematosas algo importante es que no observaron diferencias significativas en cuanto a la localización de la necrosis ni en cuanto a la extensión de la necrosis esto es algo que inicialmente se pensaba y de hecho hay estudios que han mostrado esto pero no el meta-análisis según el meta-análisis la localización y la extensión no tendrían tanta relevancia por supuesto que no hay guías me olvidaba de este dato importante seguimos dentro del meta-análisis aquí vemos como por lo menos cinco años de seguimiento hubo aquí es un número la verdad de tiempo de seguimiento importante y vemos que tanto en la admisión como en el seguimiento a largo plazo la prevalencia de IPE es significativa tanto en las leves como en las severas por supuesto que la línea de las severas siempre estuvo en paralelo y por encima de la prevalencia de la IPE en las leves pero este cuadro muestra que es importante pensar en esta situación tanto en el ingreso como en el seguimiento y a largo a mediano y largo plazo lo que les decía es que no hay guías que justamente que nos guíen en cómo evaluar y tratar y seguir a los pacientes con pancreatitis aguda con respecto a la IPE estas son recomendaciones consensuadas no es una guía es eso son las recomendaciones consensuadas del club del páncreas publicadas en el año 2018 que trató sobre IPE en distintos settings y con respecto al setting de la pancreatitis aguda lo que se consensuó en aquel momento estas guías fueron publicadas analizadas y publicadas antes del metanálisis que les comenté recién lo consensuado en ese momento fue que todas las pancreatitis severas y moderadas según Atlanta modificada las necrotizantes que comprometieran más del 50% de la glándula las necrotizantes cefálicas y los pacientes con necroseptomías debían ser testeados o la sugerencia era que sean testeados con elastasa y en el caso de ser ese valor menor a 200 hacer un tratamiento de reemplazo con las dosis iniciales que usamos habitualmente en pancreatitis crónica extrapolando un poco el esquema de administración teniendo en cuenta la fisiopatología de la enfermedad en el caso de que los pacientes tuviesen una pancreatitis aguda leve o una necrotizante pero no extensa o una necrotizante corporocaudal pero que además el paciente presentara síntomas compatibles con mal digestión o una alteración de los marcadores séricos de nutrición también la recomendación era testear pero fíjense que de acuerdo al metaanálisis publicado en el año 2019 no deberíamos fijarnos tanto en qué extensión tiene la necrosis o dónde está ubicada sino simplemente que si es necrotizante tiene un alto riesgo el paciente de presentar IP no consensuamos en aquel momento cuál era el mejor momento para hacer el testeo inicial si era antes del alta mientras el paciente estaba internado o si era después del alta y cuánto tiempo después lo cierto es que lo ideal sería poder testearlo cuando ya están con su dieta habitual normal entre comillas con su dieta habitual y esa es una situación que es difícil de ver en el en el paciente internado bueno para ir terminando algunas reflexiones finales la pancreatitis aguda es una entidad hipermetabólica hipercatabólica asociada a aumento del riesgo de malnutrición la fisiopatología de la insuficiencia pancreática exocrina en este setting es multifactorial la prevalencia de IP es mayor en los pacientes con pancreatitis por alcohol formas severas y necrotizantes pero no obstante como vimos todo el tiempo puede ocurrir en pacientes con pancreatitis leves o no necrotizantes por lo tanto deberíamos considerar esta posibilidad en el paciente internado y periódicamente en el seguimiento a mediano y largo plazo muchas gracias buenísimo Analia como siempre siempre escucharla es un buen contenido yo propongo dejar las preguntas para Analia después de la segunda charla por hacer un tiempo así que ahora me gustaría que podamos escuchar esta licenciada Luciana Olivero que trabaja en el hospital de la Hondo con el gran abrazo de la vida de la práctica clínica cuáles son las recomendaciones Luciana gracias ahora sí silenciada bueno comparto pantalla ¿verdad? no sé si ahí se ve perfecto sí bueno vamos a continuar un poco bueno con el hilo conductor que dejó Analia y vamos a hablar un poquito qué hablan las guías de práctica clínica que nos recomiendan en estas necrosis pancreáticas que adelantamos que la biografía exactamente de nutrición o del abordaje nutricional en necrosis pancreática es un poco escasa y bueno vamos a hacer mención de lo que hay en la biografía que nos sirve a nosotros como guía bueno un poco continuando hablando con los conceptos que Analia ya dejó súper claros de lo que es una pancreatitis aguda en un paciente sobre todo las graves hasta en un 60% de los pacientes se genera disfunción en la barrera intestinal lo que aumenta el riesgo de la traslocación bacteriana y también el riesgo de que la necrosis pancreática se infecte esto por un lado que tiene que ver con la complicación per se de la pancreatitis aguda que sería la necrosis que vida es un estado hipercatabólico y también hipermetabólico y todo esto va a generar ya de por sí un riesgo nutricional en el paciente los que nos dan la puta alarma de que el abordaje nutricional tiene que darse en estos pacientes y acá empieza el primer tema controversial es cómo alimentamos a un paciente con necrosis pancreática hacemos la vía oral una vía oral adaptada al paciente suplementada hipercalórica hiperproteca hay que hacer selección de grasas recibe tratamiento de enzimas bueno es la vía oral la vía de elección es la vía enteral complementaria o exclusiva la que tenemos que usar en estos pacientes o tenemos que acudir a la nutrición para entrar al total bueno y respecto a esto salieron en el año pasado en el 2020 una actualización de las guías americanas de gastroenterología sobre el manejo de necrosis pancreática que resumen primero estas guías en practice advice que son consejos prácticos sobre el manejo clínico el número 4 justo habla sobre el abordaje nutricional ahí al costado están traducidas y lo que dicen estas guías es que si el paciente puede comer o sea no tiene náuseas no tiene vómitos no hay obstrucción no hay un hilio severo no tiene ningún tipo de síntoma digestivo puede comenzar la vía oral inmediatamente ahora si esta vía oral no fuera bien tolerada o fuera imposible implementar por algún otro motivo entonces si hay que instaurar un soporte nutricional precoz entre las primeras 24 a 72 horas y la primera opción siempre va a ser la vía enteral que después según las características del paciente se podrá elegir por una vía nasodástrica o nasoyeyunal y recién cuando la vía oral o la vía enteral no puedan ser posibles de implementar entonces ahí recién nuestra última opción sería la nutrición para enterar el toque que se los quise dejar todo el cual estaba por ahora me pareció precioso donde hacen todo un caminito ¿verdad? entonces arrancamos desde la posibilidad de alimentar al paciente por la vía fisiológica adaptada y optimizada salvo que como les dije antes si el paciente tuviera algún síntoma digestivo o una imposibilidad de poder ingerir por boca entonces si se piensa en la alimentación enteral se decidirá si tiene retraso en el vaciamiento gástrico o sensación de plenitud posprandial o algún riesgo de broncoaspiración en poner o no o sonda nasoyeyunal o sonda nasogástrica siempre revaluando al paciente a ver si puede reanudar la vía oral y si continúa con el soporte enteral si el paciente presenta algún algún disconfort con la posición de la sonda o se prolonga el uso de la sonda se puede empezar se puede pensar en una alimentación por ostomía de alimentación una yeyú una ostomía de alimentación o una gastroostomía de alimentación y cuando todo esto haya fallado como ven en el cuadrito en el caminito ahí se puede pensar en una vía parenteral total respecto a a esto mismo también están las nuevas guías ESPEN las guías europeas de sobresoporte enteral y parenteral hubo una actualización también el año pasado en el 2020 sobre manejo de pancreatitis crónica y aguda y también hacen recomendaciones y puntualizan que cualquier paciente con pancreatitis aguda primero la vía oral y si no se puede entonces ahí siempre la vía enteral por sobre la vía parenteral con un grado de recomendación A y con un consenso muy fuerte del 97% y después resaltan los beneficios de la alimentación enteral siempre comparándola con la parenteral de la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de la motilidad es decir fomentar el trofismo intestinal previene también el exceso el crecimiento excesivo perdón de las bacterias es decir evita el sobre crecimiento bacteriano es una vía de alimentación segura y es bien tolerada en líneas generales y siempre comparándola con la intensidad parenteral disminuye la tasa de complicaciones el riesgo de fallas multiorgánicas y de mortalidad eso sería como la decisión de la vía de alimentación y otra muy importante en estos pacientes es nutricional no quedamos ahí con un índice más corporal solito y nada más y la valoración nutricional completa consta de dos patitas que serían la global subjetiva que cuenta con parámetros subjetivos que nos van a permitir categorizar a un paciente en normo nutrido de nutrición moderada o severa y es una valoración del tipo cualitativa y después está por el otro lado la valoración nutricional objetiva que cuenta con parámetros objetivos que nos van a poder permitir identificar pacientes con malnutrición y nos va a ayudar a hacer una valoración de carácter cuantitativo dejando siempre bien claro que no hay un único parámetro a utilizar que siempre se van a poder utilizar todos los parámetros que existen acá les resumimos los 12 parámetros totales que tenemos para poder valorar a un paciente los objetivos y los subjetivos y va a depender mucho del recurso del personal de los recursos de instrumentos que tengamos en las instituciones no es fácil siempre poder aplicar todos hay un montón tenemos la historia clínica los antecedentes personales los síntomas referidos por el paciente a veces no lo podemos pesar porque el paciente no se moviliza pero el paciente nos puede referir un peso anterior o decirnos no sé cómo les queda la ropa por ahí de golpe la ropa le queda más holgada y eso ya nos da un parámetro que el paciente modificó su cuerpo bueno obviamente está el laboratorio hay un montón de parámetros como ven que se pueden utilizar y podemos entonces agarrarnos de algunos los más comunes para poder estimar los requerimientos tanto calóricos como proteicos porque recordemos que son pacientes que dijimos que por su patología base estaban en riesgo nutricional podemos usar el índice masa corporal pero sería ideal no usarlo solito porque a veces nos puede engañar un poco el porcentaje de pérdida de peso al menos un peso referido a veces el paciente sabe decirnos los síntomas digestivos que pueden tener por la patología de base podemos hacer dinamometría y eso nos puede indicar por ahí la capacidad funcional del paciente y si no la podemos implementar por ahí el paciente nos puede decir además si debido a los síntomas en la casa estaba totalmente acostado todo el tiempo porque el dolor lo imposibilitaba de moverse también se pueden tomar pliegues para poder estimar si hay depresión del compartimento magro y graso pero también el paciente nos puede decir esto es lo que le decía antes nos puede referir cómo se ve cómo se percibe respecto a su peso habitual y bueno juntando un poco de toda toda esta información podemos estimar las calorías que serían el valor calórico total a modo práctico entre 30 a 40 kilocalorías por kilogramo de peso por día y el requerimiento proteico dentro de este valor calórico total sería entre un 15 a un 20% cuanto más riesgo nutricional o por los parámetros que podamos estimar el paciente nos indica que está en un riesgo nutricional o que tiene desnutrición más cerquita de este 20% deberíamos de estar y para poder ocupar este porcentaje tendríamos que estar aportando entre 1 a 2 gramos de proteína por kilo día por peso actual bien y lo último para también redondear un poco lo que hablan las guías que ya Analia lo mencionó lo del consenso argentino de tratamiento y diagnóstico de IPE de la incidencia la probabilidad de que los pacientes con pancreatitis aguda terminen desarrollando IPE y en ese momento como decía ella se estimaba alrededor de un 30% que también conforme más compromiso glandular con respecto a la necrosis había la probabilidad de desarrollar insuficiencia pancreática estaba por eso también es importante que se pueda implementar esto para mejorar el estado nutricional del paciente y obviamente va a evolucionar mejor y el tratamiento médico también va a ser mejor el tratamiento de reemplazo de enzimas que recordamos que consiste en la administración de una combinación de enzimas que viene en la casa vienen unas capsulitas con la finalidad se comen con las comidas no antes no después no se toman en ayunas no se abren no se disuelven no se esparcen en la comida se toman con las comidas con la finalidad de llegar al mismo sitio de acción se hacen las enzimas con la comida y estas cápsulas vienen con una cubierta entérica que va a permitir que no se genere una inactivación por parte del ácido gástrico y para terminar no dejar resaltar la importancia del trabajo en equipo y de la interdisciplina la dosis de las enzimas pancráticas las prescribe el médico ojalá todos tengan la posibilidad de trabajar con un equipo así de manera interdisciplinar saludo de paso a las pancreatólogas con las que yo trabajo con la doctora Basso la doctora Huitos y la doctora Názar que son lo más y esta es la indicación aproximada con la que se inicia en el almuerzo y cena aproximadamente entre 45.000 a 50.000 unidades en lipasa que dependiendo de la presentación de la medicación serán entre 2 a 3 cápsulas por desayuno y colaciones entre 20 y 25.000 unidades que serían entre 1 a 2 cápsulas así que bueno con esto cerramos espero que les haya servido gracias muchas gracias muchas gracias Luciana también la charla muy buena bueno voy a unas preguntas en el panel que es una pregunta a Analia o a Luciana sobre las dos charlas de paratitis y sería el momento para aprovecharlas a ambas si no bueno yo tengo sí 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 tengo una pregunta para Analia los test indirectos para ver evaluar IP detecta mayor prevalencia de IP que respecto a los test directos pero habitualmente clínicamente usamos la de las tasas que sería un test indirecto o sea detectaríamos menos casos ahora entonces en la práctica que estamos perdiendo la detección de casos de IP ¿cómo impactaría esto en la práctica clínica? al usar el astasa que detecta menos casos que si tuviéramos test directos claro exactamente los los test directos son los que utilizan los secretagogos hay que intubar al paciente hacer la recolección basal de secreción pancreática administrar los secretagogos volver a hacer la recolección seriada y medirlo y son pruebas que se utilizan no en el ámbito asistencial eso no es posible es solo en el ámbito de la investigación pero son los test que tienen la mejor performance vimos la diferencia en la prevalencia cuando se estudiaban a los pacientes con un tipo de método o con el otro por lo tanto lo disponible y lo consensuado para el setting de la aguda es el test de las tasas sabiendo que lo que vamos a ver son resultados son valores conservadores que es de ahí para arriba o sea sabiendo cuál es la limitación del tipo de método que estamos usando es el que usamos pero sí es cierto que si midiésemos con los test directos tipo secretina co-desistoquinina encontraríamos más yo creo que más allá de cómo lo medimos lo que no hay que perder de vista es que cualquier paciente puede tenerla no importa que haya sido una leve una edematosa cualquier paciente puede tener insuficiencia pancreática entonces a partir de allí me parece que con el nivel de alerta uno puede ir subsanando todas estas situaciones que las cuestiones de método pueden ir presentándonos bien una pregunta del público que pregunta en el caso que un paciente no tenga posibilidad de adquirir enzimas pancreáticas si tiene que cambiar las grasas de plan alimentario cualitativa o cuantitativamente y no pudiera si las enzimas ayudan a poder manejar un lineamiento normo graso y cuando no están presentes el plan de alimentación tiene que ser hipograso alrededor de un 20% del valor calórico total que aportan las grasas y se hace selección cualitativa y cuantitativa ambas cosas lo que es vía oral si tiene enteral se podría optar por una fórmula semielemental pero las guías indican que no es obligatorio que se use una fórmula semielemental con mayor porcentaje de TCM también preguntan sobre el uso de inmunonutrientes ¿la experiencia tienen? es algo que sigue siendo controversial no hay nada descrito al 100% en las guías es un tema que sigue siendo esto y que de momento no hay nada que diga ni que sí ni que no en la práctica acá mucho no lo usamos porque son fórmulas muy específicas y por general las instituciones no las tienen tampoco Hola tengo una pregunta para Luciana en el caso de pacientes obesos ¿cómo calculan las calorías y las proteínas? ¿con qué peso? bien es un tema dependiendo qué tanto exceso de peso tenga respecto a lo que debería ser un peso habitual o un peso ideal si es un paciente que viene con pérdida de peso aunque sea significativa debido al estado hipermetabólico y hipercatabólico y la patología de base se calculan las 30 calorías kilo salvo obviamente que con esas 30 calorías kilo el peso el valor sea imposible entonces ahí habría que hacer un ajuste del peso y por ahí se puede hacer un peso ideal corregido o ajustar un índice más corporal si el índice más corporal le diera al paciente cerca de 40 habría que corregirlo un poco pero lo ideal es no quitar calorías porque en el momento no nos importa que el paciente tenga ese sobrepeso o un exceso de peso porque hay una patología hipercatabólica por detrás el tema es lograr cubrir todas esas calorías que tendríamos que dar al igual que las proteínas las proteínas siempre es por peso actual porque siempre por peso actual o puede llegarse al peso ideal cuando uno no puede acceder al peso real del paciente pero siempre por peso actual también acá pregunta en el caso del paciente como que es aguda ¿por qué no trabajar con el peso usual si está muy hipercatabólico? perdón no entendí la pregunta si sugieren ¿por qué no trabajar con el peso usual del paciente si el paciente está muy hipercatabólico? no pero yo tengo que represionar si el paciente tiene pérdida de peso yo tengo que mínimo o mantener o represionar el peso actual no se suele trabajar con los pesos previos porque el paciente está enfermo ahora así que trabajamos con el peso que tiene ahora en todo caso como le decía antes a Victoria si el peso es demasiado las calorías van a ser también demasiadas y no vamos a lograr cubrirlas por viva oral nunca así que bueno ahí sí se ajustaría pero no no se usa habitualmente el peso habitual del paciente valga la redundancia y en caso de nutrición enteral sugerís empezar con fórmulas poliméricas Gustavo por ahí hay algunas preguntas que se van a responder a partir de la presentación de los casos entonces tal vez si pueden esperar un ratito tengo miedo de polimérico sería genial que nos esperen empezamos a hablar en razón del tiempo ya vamos a contestar los casos clínicos y vamos a empezar en el primer caso que lo voy a presentar Natalia Zavaroni Gustavo antes perdón que te interrumpa antes tengo que presentar yo voy a presentar unos números primero perfecto yo voy a presentar unos números con respecto a lo que lo que había comentado antes Luciana a ver si se ve esperen un segundito ¿se ve? ¿se comparte la pantalla? perfecto un poco lo que contó Analia es muy breve lo que voy a decir pero justamente que fue el motivo de estas jornadas que es qué pasó realmente en la práctica qué es lo que empezamos a ver y cuáles son los números y por eso pusimos números que hablan esta es una primera imagen que esto sucede y sucedía hace muchos años donde le decíamos al paciente usted está internado por una pancreatitis aguda le comunico que es una buena forma de bajar de peso ya que permanecerá algunos días sin comer no queremos estimular al páncreas hay que dejarlo en reposo y ni le digo si tiene una necrosis pancreática creo que muchos conocen de esto yo cuando arranqué en el hospital hace muchos años los pacientes estaban muchos días sin comer muchos días con el nada por boca y hoy nos damos cuenta cuánto daño hemos hecho ¿no es cierto? entonces números que hablan y por qué ya comentó antes Luciana los pacientes principalmente un subgrupo de pacientes con pancreatitis moderada y pancreatitis severa tiene un estado hipermetabólico y también inflamatorio que va a conducir a un detrimento del estado nutricional entonces ya Calfarensos por el año 97 hizo el primer trabajo donde comparó la nutrición enteral versus la parenteral porque antiguamente para no estimular al páncreas lo que hacíamos era alimentarlo a través de la vía parenteral Calfarensos hace el primer trabajo en el 97 y luego empiezan a surgir muchos más trabajos en donde mencionan los efectos benéficos que tiene la nutrición enteral versus la parenteral esto es una de las revisiones del doctor Alomra y colegas fueron 8 trabajos de los cuales la mayoría fueron homogéneos 348 pacientes en donde mencionan la importancia que tienen en cuanto a la disminución de la mortalidad que se dan aquellos pacientes con pancreatitis grave en más del 80% también en cuanto a la falla de órganos que disminuyen un 50% y las infecciones disminuyen un 60% entonces los pacientes con pancreatitis aguda la nutrición enteral redujo significativamente la mortalidad la insuficiencia orgánica múltiple las infecciones sistémicas y la necesidad de intervenciones quirúrgicas en comparación con los que recibieron la nutrición parenteral este es el primer trabajo en el año 2018 nosotros en el año 2015 en aquellos pacientes con pancreatitis tardábamos entre 7 a 5 días en iniciar la bioral en el año 2018 en un trabajo que realizamos aquellos pacientes con pancreatitis leve estábamos en el cuarto día y con pancreatitis grave casi en 5 días de inicio de la vía oral la estadía hospitalaria por supuesto en aquellos con pancreatitis grave fue mucho más prolongada 35 días este fue un trabajo de 126 pacientes y esto muchas veces cuando uno dice y lo comentó anteriormente Luciana cuando uno ve al paciente con un índice de masa corporal tiene reservas no le demos de comer total tiene este podemos dejarlo unos días más sin comer y no es así porque es una patología que conduce a hipermetabolismo y también son pacientes con un alto grado de inflamación entonces ¿qué sucedió? nosotros empezamos a hacer un trabajo del año 2019 en el medio de la pandemia y lo acabamos de cerrar ahora en el 2021 en octubre 80 pacientes con diagnóstico de pancreatitis internados en el hospital Posadas pero nos encontramos con algo que nos llamó la atención y por eso un poco el tema de estas jornadas y de 80 pacientes encontramos 10 con necrosis pancreática entonces ¿qué sucedió? les hago un pequeño resumen de lo que vimos la etiología la mayoría fueron biliares solamente encontramos 2 de los 10 con etiología alcohólica 7 de los 10 pacientes presentaron una severidad importante 3 de pancreatitis moderada la mitad de los pacientes eran obesos también encontramos algunos con etiología alcohólica el inicio de la vía oral fue aproximadamente los 4 días en cuanto a la necrosis pancreática observamos entre el 30 y 50% la mitad de los pacientes y más del 50% de necrosis en 3 pacientes y tuvimos que alimentar con nutrición enteral a 5 pacientes de esos 10 por lo cual todos iniciamos primero con la vía oral siempre la primera forma de inicio como dijo Luciana es la vía oral pero empezaron con dolor no pudimos avanzar con los requerimientos y entonces tuvimos que pensar en la nutrición enteral eso sucedió en la mitad de los pacientes y recién empezamos con la nutrición enteral a los 8 días recuerda lo que dijo Luciana respecto al inicio que tiene que ser dentro de las primeras 24 a 72 horas bueno no pudimos porque primero iniciamos con la vía oral y después recién pudimos con la nutrición enteral a los 8 días 3 de esos pacientes empezamos a utilizar enzimas pancreáticas no pudimos en todos estamos tratando de hacer un algoritmo de trabajo todos estos ateneos nos vienen muy bien y estas jornadas nos vienen muy bien para tratar de empezar desde el inicio a dar aquellos que tienen vía oral enzimas pancreáticas y si no ver de qué forma que ahora vamos a ver a través de los casos clínicos no quiero anticiparlo utilizamos fórmula hidrolizada en la mitad de los pacientes 3 pacientes y tuvimos que requerir y recurrir a la nutrición parenteral de los cuales estos 3 pacientes eran muchos estos 3 representaban obesidad y por qué le decimos un largo camino a casa observen la cantidad de días de internación con un rango de 11 a 73 días por eso consideramos y pusimos el título de un largo camino a casa entonces por un lado tenemos buenas y malas noticias entre las malas la malnutrición el hipermetabolismo la inflamación la maldigestión la falta de disponibilidad a veces de enzimas pancreáticas y por otro lado las buenas noticias la mayoría de los pacientes pueden ser tratados con la terapia nutricional precoz trabajo multidisciplinario la evidencia científica y la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas este es un trabajo que realizamos con Analia en el cual lo que tratamos de mostrar qué es lo que sucede con la insuficiencia pancreática exóctina pero con Analia con Anabel y observen los porcentajes la pancreatitis aguda tenemos entre 0 y 83% y es porque muchas veces no se informa esa necrosis pancreática o no se busca y por otro lado finalizar con qué es lo que sucede cuando uno tiene que indicar terapia de reemplazo enzimático a un paciente cómo se maneja esto es una encuesta que se realizó a todos los profesionales se realizó a través del club del páncreas para saber cuál es el manejo adecuado de la terapia de reemplazo enzimático y observen que esa indicación si era realizada la terapia de reemplazo de zimático a través de los gastroenterólogos la indicación correcta fue del 80% y los licenciados de nutrición el 80% y la indicación se realizó durante las ingestas de la comida no antes ni después sino durante y la indicación de la dieta muchas veces en el 40% indicaron una dieta variada y sin restricción de grasa pero hubo un 60% que evidentemente no indicaron una dieta adecuada con todo lo que esto impacta en el paciente y en el estado nutricional entonces según las guías de la AGA que contábamos anteriormente es importante trabajar en equipo trabajar en equipo multidisciplinario y para finalizar si quieren sacar la foto lo puse ahora después de la charla de Lu porque me parece que esto les va a centralizar y les va a ayudar un montón o cómo tienen que utilizar las enzimas pancreáticas en los pacientes y no hacerlo en forma empírica sino ayudarlos de esta manera y de acuerdo a la cantidad de grasas cuáles son las cantidades de cápsulas que se pueden utilizar así que nada más y ahora creo que vienen los casos clínicos así que adelante Gustavo Excelente Marisa gracias bueno ahora sí vamos a empezar con el primer caso clínico que le voy a presentar Natalia Zavaroni Cristian Bertona y Andrea Cialone del escritor español de Mendoza bueno muy bien muchas gracias muy buenas tardes bueno gracias al club por esta jornada y gracias a los doctores Andrea y doctor Cristian por sumarse a esta iniciativa voy a hacer la presentación va a iniciar la doctora Andrea que es residente de cirugía de cuarto año de nuestro hospital para presentarles el caso bueno gracias Nati buenas tardes a todos bueno nuevamente agradecemos que nos hayan invitado a esta jornada y bueno felicitarlos porque han sido excelentes clases por ahora bueno el caso clínico que traemos es de pancreatitis necrotizante se trata de un paciente sexo masculino de 42 años de edad que es trasladado por el servicio de emergencia a nuestro ansocomio por presentar dolor abdominal de 12 horas de evolución localizado en el abdomen superior principalmente en epigastrio hipocondrio derecho con irradiación hacia dos el paciente refiere que el dolor es de tipo continuo y de intensidad presente en las últimas horas y está asociado a un registro febril constatado por él en el domicilio de 38 grados como antecedentes este presentó un episodio de pancreatitis aguda leve de hecho él estuvo internado en nuestro hospital tres días antes de esta consulta por este cuadro dentro de los quirúrgicos colesistectomía más quistectomía pancreática realizada dos días dos años previos en otro nosocomio y dentro de hábitos tóxicos tabaco y alcohol bueno al examen físico cuando lo evaluamos el paciente se encuentra lúcido hemodinámicamente estable abdomen tenso doloroso a la palpación profunda y de forma espontánea en el abdomen superior como dije en el pidáster hipocondrio derecho tenía defensa reacción peritoneal ruidos hidroelos positivos y catarsis positivos en cuanto a respiratorio y urinario no nos refirió nada en particular se solicitó un laboratorio de ingreso que es el que figura ahí en la diapositiva donde tenía hematocrito de 27 hemoglobina de 8 con 8 blancos de 21.000 patograma normal pero aumento de las amilasa y de la lipasa en esos rancos además se solicitó hemocultivos por el registro febril le pedimos una tomografía una radiografía de tórax que era normal y pedimos que el servicio de cardiología y de terapia intensiva lo evalúe e indicaron que en ese momento el paciente no tenía criterio para pase out luego procedimos a pedirle una tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso en el cual se visualiza el páncreas homogéneo de excepciones de imágenes quísticas que se visualizaban en cuero y cola de páncreas y en contacto con la cola del páncreas una colección que se proyectaba hacia la región perisplénica y la curvatura mayor del estómago esta colección nos mencionaban que medían entre 161 por 132 milímetros aproximadamente además observaban cambios de tipo inflamatorio a nivel del ángulo esplénico del colon y líquido por lo que decidimos realizarle un drenaje percutáneo con guía tomográfica en el que se coloca un catéter multipropósito de ex-prench con técnica de seldinger tomamos cultivo ese cultivo nos dio positivo para un estreptococo del grupo ovirians y pantoea aglomerans las cuales eran sensibles a ampicilina azulbactam así que en conjunto con el servicio de infectología decidimos iniciarle el tratamiento con ese antibiótico y cumplir 14 días inicialmente el paciente toleró bien ese procedimiento estuvo en sala y a las 48 horas hicimos la interconsulta del servicio de deporte nutricional bueno muy bien tal como mencionaron anteriormente marisa y luciana obviamente esto solo es posible si trabajamos en equipo interdisciplinario tal como nos recomiendan las guías y los consensos nacionales e internacionales fundamentalmente dejar un mensaje para todos los nutricionistas sobre todo respecto de lo que significa promover desde nuestro lugar como nutricionistas la incorporación en la práctica médica diaria el proceso del cuidado nutricional de la misma manera que mencionó luciana en su presentación y como lo hacen los distintos autores la recomendación es adaptar ese proceso de cuidado nutricional a nuestra realidad a nuestras instituciones y a nuestros equipos en este caso vamos a presentar nuestro paciente siguiendo el esquema propuesto por el consenso de cartagena del año 2019 donde se proponen estas tres etapas que son las etapas de detectar la etapa de nutrir y la etapa de vigilar en la etapa de detectar vamos a hacer la evaluación y vamos a buscar un diagnóstico nutricional tal como mencionó luciana estamos frente a una patología que no requiere screening nutricional es una patología en la cual todos los pacientes van a tener riesgo con lo cual podríamos ahorrarnos este paso pero queríamos dejarles este mensaje respecto de la importancia para aquellos equipos que todavía no tengan armado su circuito de trabajo respecto de la facilidad o de lo simple que es hacer este tipo de screening aquí les dejamos como dato de referencia la forma de evaluarlo por ejemplo esto lo puede realizar un residente o el médico a cargo del ingreso del paciente son preguntas básicas como se mencionó anteriormente si el paciente conoce su peso actual si hay posibilidades de pesarlo mucho mejor si el paciente nota que ha tenido pérdida de peso en el último tiempo y si esto se relaciona con la enfermedad actual fíjense que en este paciente en el que le estamos mostrando la categoría de riesgo es elevado por eso es que decimos que podríamos directamente haber hecho la evaluación nutricional como hicimos en el segundo día de internación utilizamos la evaluación global subjetiva en la cual pudimos detectar que el paciente refiere un peso habitual de 85 kilos un peso actual estado en sala de 75 kilos una talla de 1 metro 86 y fíjense que el índice de masa corporal le daba normal y también traigo acotación lo que dijo Luciana que esto solo no es un dato porque si no si nos quedamos con este dato estaríamos haciendo un diagnóstico incorrecto lo que tenemos que focalizar es en el porcentaje de pérdida de peso que el paciente tiene que es mayor al 10% en menos de 3 meses respecto a la ingesta alimentaria el paciente ha tenido una disminución en la ingesta alimentaria y cuando se profundiza en la anamnesis el paciente podemos concluir en que el paciente tiene hábitos alimentarios inadecuados tiene un realmente un consumo de alimentos poco saludables alimentos un alto contenido de alimentos ultraprocesados a lo cual se suma dolor abdominal y como mencionó Andrea anteriormente el paciente tiene como hábitos tóxicos el consumo de alcohol y de tabaco con lo cual ya tenemos más que un factor para determinar el riesgo nutricional de nuestro paciente la capacidad funcional estaba disminuida si bien no pudimos aplicar test de capacidad funcional en la sala el paciente lo requiere porque lo notaba en su trabajo y en las fuerzas que tenía que hacer en forma diaria respecto a la patología ya lo dijeron desde la doctora Analia hasta Marisa estamos en una patología hipercatabólica el paciente presenta depresión del tejido celular subcutáneo y masa muscular que se nota fundamentalmente en lo que es tórax y miembros superiores entonces en base a esto lo clasificamos como categoría C que sería desnutrición severa el segundo paso sería entonces definir cómo vamos a nutrir a nuestro paciente y en este sentido es el momento en el que en equipo vamos a determinar bueno cuánto está consumiendo el paciente y cuáles van a ser las vías de acceso tal como vimos anteriormente en un paciente internado podemos ofrecer desde lo que es alimentación básica tradicional hasta nutrición parenteral como vimos nuestro paciente no llegaba a cubrir el 50% de sus requerimientos bioral con lo cual pensamos que sostener la bioral era importante pero que difícilmente podríamos llegar a los aportes si suplementábamos entonces fuimos directamente a sostener nutrición oral bioral y incorporamos nutrición enteral la nutrición enteral se comenzó en el tercer día de internación utilizamos vía nasogástrica infusión continua y fórmula seleccionamos en una primera instancia fórmula polimérica iniciamos con un volumen disminuido 16 mililitros hora para valorar tolerancia y porque bueno nuestro paciente presentaba más de un criterio para hacer un síndrome de realimentación en el segundo día el soporte nutricional se suspende por unas horas la nutrición enteral por estudios pero se reinicia inmediatamente su regreso se progresa el volumen tan solo a 500 mililitros durante las próximas 24 horas y en el tercer día donde progresamos la alimentación al finalizar el tercer día el paciente presenta catarsis de hipoestatorreica con franca flatulencia y esto nos manifiesta incomodidad el paciente con lo cual sospechamos de manera empírica y clínica que el paciente podría estar cursando con insuficiencia pancreática exóptica razón por la cual solicitamos al laboratorio en la casa fecal rotamos la fórmula polimérica a una fórmula oligomérica y la nutrición biooral se comenzó a complementar con tratamiento de reemplazo de enzimas pancreáticas además se solicita al paciente el registro de ingesta para poder determinar el cumplimiento de la meta calórica en el quinto día con la nutrición enteral el paciente ya cubría el 80% de sus requerimientos el objetivo del soporte por supuesto que era la represión y la meta calórica estaba entre 2250 a 2625 calorías tal como vimos en las recomendaciones que nos mostró Luciana respecto a la vida oral la alimentación se fue progresando con proteínas de alto valor biológico tenía buena tolerancia el paciente no prefería las carnes rojas y las blancas se incorporaban hidratos de carbono complejos lo cual era bastante difícil en el cumplimiento porque el paciente estaba acostumbrado a la ingesta de alimentos con hidratos de carbono simples las grasas aquí estaban modificadas no disminuidas porque ya estaba con TREP los vegetales y frutas cocidos con fibras modificadas por la cocción por el tipo de deposiciones que el paciente había tenido muy fraccionada la alimentación respetando las cuatro comidas principales más colaciones y volúmenes disminuidos porque recordemos como se mencionó anteriormente la posibilidad del retardo del vacamiento gas el paciente de nuestra parte los primeros días evolucionó en mejor estado general mejoró el dolor que presentaba respecto al ingreso presentó algunos registros febriles sobre todo durante la noche que requirieron de métodos físicos y antipiréticos y bueno en esos días fue presentando descenso paulatino de hematocrito y hemoglobina y el débito del drenaje era hemático oscuro e incluso fue aumentando con los días hasta llegar a un máximo de 120 mililitros así que al quinto día nosotros decidimos realizarle una arteriografía con el servicio de hemodinamia en donde se le hizo embolización super selectiva de la arteria esplénica debido a un pseudoaneurismo el paciente toleró muy bien ese procedimiento nuevamente pasó a sala siguió con controles por parte del servicio de hemodinamia y fue evolucionando bastante bien hasta el día 13 que vuelve a presentar un descenso brusco de hematocrito y hemoglobina que requiere de transfusión de glóbulos rojos entonces ante esto ante este episodio que presentaba el paciente y veíamos que no evolucionaba bien clínicamente decidimos pedirle una tomografía nuevamente abdomen y pelvis con contraste lo que visualizamos ahí fue que persistía la colección a nivel de región perisplénica además tenía otras dos colecciones una en parietocólico derecho que discurría hacia línea media y una a nivel de el lado izquierdo de la pared abdominal y presentaba ya en ese momento de leve a moderado derrame pleural bilateral con esa tomografía y viendo que el paciente continuaba no teniendo una buena evolución decidimos realizar conducta quirúrgica en donde tomamos a cabo una laparoscopía exploradora más necrosectomía laparoscópica debido a un proceso necrótico localizado a nivel de cuerpo y cola de páncreas el paciente toleró muy bien el procedimiento quirúrgico pasó a terapia intensiva extubado sin requerimiento de drogas vasoactivas allí permaneció un día y pasa a sala por buena evolución luego de esa cirugía evoluciona bien no vuelve a tener caída de hematocrito no vuelve a presentar registros febriles así que dejamos que evolucionara y pedimos una tomografía de control al día 23 donde vemos que disminuyeron francamente las colecciones de la región perisplénica y del palito cólico derecho seguía persistiendo la de pared abdominal del lado izquierdo pero bueno si había aumentado respecto al estudio previo el derrame pleural bilateral y era a predominio del lado izquierdo más así que decidimos pedirle interconsulta al servicio de neumonología quien realizó punción de ese diqueo pleural y la verdad que con ese procedimiento más quinesioterapia respiratoria evolucionó muy bien hasta creímos el alta el día 28 muy bien previo a la cirugía el paciente había alcanzado la meta calórica y proteica en el día número 13 de soporte nutricional el paciente se opera y se reinicia la nutrición enteral en las 24 horas siguientes a la cirugía de la misma manera que se inicia la dieta vía oral de manera progresiva el paciente presenta buena tolerancia en el día 15 de soporte nutricional se comienza con suplementos bioral traccionados en el transcurso del día suplemento líquido de fórmula polimérica hiperproteica en el día 16 de soporte comenzamos a disminuir el aporte de la nutrición enteral se incrementa una unidad de suplemento continúa con la bioral con el tratamiento de reemplazo de enzimas y el paciente es categorizado como en base a la evaluación global subjetiva de categoría B y en relación al peso de ingreso estaban 71 kilos el paciente salvo los días de estudio de cirugía por supuesto el resto estuvo movilizándose en forma activa con quinesio terapia con respecto al aspecto de vigilar que es parte de este proceso que contamos antes del cuidado nutricional recomendar siempre los controles de laboratorio que nos van a permitir progresar la alimentación enteral y la vida oral en base a la tolerancia metabólica y gastrointestinal que tengan los pacientes en ese momento nosotros en el hospital no aplicábamos protocolos de síndrome de realimentación solo hacíamos controles de laboratorio hoy sí lo estamos aplicando así que lo dejamos como recomendación para que cada uno de ustedes también lo tengan en su hospital aquí un resumen del laboratorio en el cual podemos ver la evolución de los distintos parámetros de nuestro paciente hasta el año pasado en el hospital no teníamos prealbumin así que bueno aquí no está ese valor pero fíjense que unos días previos al alta llegó el dato del laboratorio de la estasa fecal en nuestro hospital creo que tal les dije tarda 10 días el resultado así que bueno previo al alta ya teníamos la certeza de que el paciente tenía un valor de insuficiencia pancreática exotina moderada al alta hospitalaria bueno los doctores entregan sus indicaciones médicas dentro de la meditación en forma conjunta con el reemplazo de enzimas pancreáticas los doctores indican inhibidores de la bomba porque son necesarios en la administración de las enzimas entonces en la parte alimentaria hicimos un gran trabajo desde el punto de vista de la educación nutricional recordemos que el paciente tenía malos hábitos alimentarios así que era un desafío sostener la adherencia en la parte ambulatoria siguiendo un poco el ejemplo de Marisa que hace años trabajamos con heridas el modelo de comidas y preparaciones con adecuación de las dosis de enzimas pancreáticas en función de cada una de las comidas que come volúmenes fraccionamiento horarios medidas génico-dietéticas fue con suplementación oral y con la indicación por supuesto de dejar los hábitos tóxicos y de continuar con los ejercicios fundamentalmente guiados con tinesiología este es el proyecto que nosotros utilizamos para que los pacientes y la familia terminen de entender de manera gráfica cuál es la función que cumplen las enzimas pancreáticas donde se deja registrada la dosis y los doctores dejan el registro de la medicación para que tomen de manera conjunta con las enzimas esta es la evolución en consultorio ambulatorio en los primeros meses el paciente cumplió muy bien con los controles fue descendiendo de peso realmente es un paciente al que le cuesta mucho la adherencia al tratamiento a la parte alimentaria mejoró su capacidad funcional comenzó a trabajar pero luego tuvo entre el día 40 y los 110 días de alta una disminución importante de peso y a pesar de tener un ajuste en las enzimas pancreáticas el paciente continuaba con una ingesta alimentaria inadecuada que no cubría sus aportes un poco en relación a lo que decíamos realmente este largo camino a casa es el tiempo que llegó la recuperación del peso hoy a los dos años y cuatro meses el paciente recuperó su peso previo a la enfermedad hoy pesa 85 kilos cuando descendió a 66 500 llegó a un porcentaje de pérdida de peso de 22 y hoy su laboratorio lo que muestra es un déficit de vitamina D así que nos queda pendiente en base a las recomendaciones controlar la tasa fecal y fundamentalmente acordar con los doctores realizar una densitometría y evaluar cómo está su salud ósea debido a esta mala absorción muchas gracias excelente el caso realmente muy bueno y bueno y por en razón de tiempo vamos a pasar al segundo caso ahora que lo va a presentar Anabel Villagra y Manuel Cobos que trabajan en el hospital del cruce así que Manuel Anabel si quieren con tu presentación bueno buenas noches el caso lo vamos a presentar con el doctor Manuel Cobos nosotros formamos un equipo de atención interdisciplinaria en el hospital del cruce los atendemos en forma conjunta durante la internación y también al alta en consultorio externo así que bueno arrancamos cuando quieras ahí comparto la pantalla para ahí está bien se ve la presentación perfecto ahí está muy bien bueno bueno la idea es presentar este caso de pancreatitis aguda y poner el contexto quirúrgico y la evolución del paciente para seguir con los factores nutricionales esto es una paciente de sexo femenino de 55 años con antecedentes de diabetes hipertensión obesidad y litiasis vesicular que es internada en otro centro por una pancreatitis aguda grave que requiere internación en terapia intensiva y por episodios febriles y sepsis inicia tratamiento empírico con imipenem a los 15 días de estar internado en este centro pasa a sala por una evolución favorable y comienza a alimentarse esta es la tomografía de la paciente en su internación vemos un derrame pleural izquierdo y una colección peripancreática de páncreas y necrosis en la glándula pancreática esto es a los 15 días de internación acá vemos el corte sagital perdón coronal y el axial de la misma tumorafía la paciente luego de esto que comentamos que pasó a piso vuelve a terapia intensiva a los 6 días de haber salido de la terapia por empeoramiento de estado general taquicardia presenta episodios febriles y leucocitosis ahí nosotros recibimos la consulta en general estos pacientes tardan a veces en venir derivados al hospital y son consultados previamente hasta que tenemos disponibilidad para recibirlos y los mandan para hacer distintos tratamientos para contemporizar y dar tiempo a que lleguen este es el nuevo control por tomografía cuando ingresa terapia intensiva y vemos que hay más líquido en la cavidad abdominal y progresión de la necrosis y de la colección peripancreática decidimos realizar un tratamiento percutáneo acá vemos se le colocaron dos drenajes uno a nivel de la cola por el flanco y uno en epigástrico en la región de la cabeza del páncreas trasgástrico después de este procedimiento baja la temperatura pero la paciente sigue hiperdinámica y en mal estado general por lo cual ingresa a nuestro hospital va a terapia intensiva con cultivos positivos para clepsiela EBR sin tipificar se agrega línea solida de antibiótico mal manejo de las glucemias y en ayuno y esta es la tomografía que nosotros la paciente que recibimos cuando ingresa al hospital acá vemos cómo empeoró la colección peripancreática con la presencia de gas en la celda pancreática se realizan lavados de los drenajes y la paciente continúa persistentemente febril el primer día de internación de la paciente en nuestro hospital se va a realizar la evaluación nutricional como ya escucharon anteriormente a las chicas existen varias herramientas y el método más utilizado es la evaluación global subjetiva que nos permite llegar a un diagnóstico nutricional pero tiene que ser complementada con parámetros clínicos funcionales antropométricos y bioquímicos estas son las recomendaciones que establecen las medidas pero estos pasos no siempre son posibles de realizar en todos los pacientes necesitamos que el paciente esté lúcido y que pueda responder al interrogatorio esta paciente Manu por favor la acción al momento de la evaluación se encontraba desorientada no había un familiar que pueda responder al interrogatorio por lo tanto esa evaluación global subjetiva no podía completarse se estimó un peso de 58 kilos una talla de 1 metro 56 con estos datos el índice de masa corporal se encontraba dentro de parámetros normales en una paciente que tenía antecedentes de obesidad el porcentaje de pérdida de peso que es otro de los parámetros que se utiliza no era posible calcularlo se podía estimar que la ingesta estaba reducida en relación a su ingesta habitual porque se presentaba una internación prolongada al igual que la capacidad funcional estaba disminuida al examen físico sí se podía observar depresión de masa magra y masa grasa principalmente en rostro tórax miembros superiores y miembros inferiores y respecto a la injuria de la patología como ya escuchamos anteriormente nuestra paciente estaba con hipercatabolismo e hipermetabolismo los parámetros bioquímicos que teníamos disponibles en ese momento eran una albúmina de 263 proteínas totales de 5-3 y colesterol total de 134 si bien la albúmina no nos indica el estado nutricional del paciente sí indica que es un predictor de peor cronóstico de mayor morbi-mortalidad entonces en base a esta información nuestra paciente fue considerada con elevado riesgo de desnutrición coincidiendo con lo que establecen las recomendaciones europeas de nutrición enteral y parenteral que establecen que todo paciente con pantatitis aguda severa debe ser considerado con riesgo nutricional se realiza interconsulta con los cirujanos tratantes quienes refieren que la paciente se encuentra persistentemente febril y que las intervenciones quirúrgicas iban a ser frecuentes e indican reposo digestivo ante esta indicación de no poder utilizar la vía enteral en forma interdisciplinaria se decide iniciar nutrición parenteral total tratándose de una paciente con desnutrición con riesgo elevado de desnutrición y con hipercatabolismo a su vez no sabíamos cuánto realmente recibió de alimento en la otra institución cuántos días tenía de ayuno previo entonces también la consideramos una paciente con riesgo de desarrollar síndrome de realimentación por lo tanto si bien queríamos iniciar una terapia nutricional tampoco la misma debía ser muy agresiva por este riesgo se decidió iniciar con 10 calorías por kilo de peso por día calculando una meta calórica final de 35 calorías kilo a día y una meta proteica final de 1,5 gramos kilo a día se eligió una bolsa de nutrición parenteral de 3 cámaras y el objetivo nutricional era reflexionar el estado actual al quinto día de internación en nuestra institución y cuarto día de nutrición parenteral estaba cubriendo el 30% del requerimiento calórico le realizan pruebas de dilución la cual fue positiva para semisólidos y sopresivamente dio negativa para líquidos en el laboratorio control se observan parámetros normales salvo las glucemias que se mantenían persistentemente altas a pesar de mantener un aporte de carbohidratos bajo con la nutrición parenteral se decide progresar para poder cubrir el 50% del requerimiento calórico y el 53% del proteico manteniendo un bajo aporte de hidratos de carbono y vía oral comienza con una dieta blanda sin líquidos pero la paciente intercurre con náuseas con vómitos entonces nuevamente se decide suspender la vía oral y continuar con nutrición parenteral exclusiva bueno la paciente evoluciona persistentemente febril con empeoramiento de su estado general aumento de los glóbulos blancos con leucocitosis y esta es la tomografía a esta altura continúa el gas en el retroperitoneo y las colecciones el líquido intradominal a pesar de múltiples cambios de catéteres y de mayor frenchaje aumenta el débito de los drenajes y la paciente vuelve a estar a febril al octavo día de internación ya cursaba con siete días de nutrición parenteral por vía central en este momento estaba con requerimiento de insulina a través de una bomba de infusión continua por la alteración metabólica se fue intentando en reiteradas oportunidades la tolerancia oral ya en este momento tenía una deglución positiva tanto para cenizolidos como para líquidos pero se encontraba permanentemente con náuseas lo único que lograba tolerar hasta el momento eran líquidos licuados y quizás un puré entonces con la nutrición parenteral continuamos con la progresión por vía parenteral alcanzando en este momento el 80% del requerimiento calórico y proteico los hidratos de carbono continuaban con una escasa dosis diaria o sea nunca se superó la dosis máxima de carbohidratos y vía oral se mantuvo la tolerancia de la paciente no se probó con suplementos nutricionales debido a la sintomatología que presentaba la paciente vuelve a presentar episodios febriles eran episodios casi todos los días tenía algunos días que no tenía fiebre pero en general casi todos los días empieza a requerir inotrópicos a dosis bajas que no había requerido previamente la paciente nunca estuvo respirada pero empieza a requerir oxígeno suplementario y no se ven grandes cambios en el laboratorio persiste la alteración de las glucemias por lo tanto se decide progresar ya la paciente tenía más de seis semanas desde el cuadro agudo y se decide nosotros en general tratamos de hacer abordaje mini invasivo y la vía retroperitoneal es la que más utilizamos a veces por vía endoscópica o por vía laparoscópica en este caso acá vemos un pequeño video lo que se hizo fue un abordaje endoscópico trabajando en conjunto con el servicio de gastroenterología acá se ve cómo se le coloca un estén esofágico a través del trayecto del drenaje que estaba localizado en la cola del páncreas se dilata el trayecto con balón para poder realizar una adecuada necrosectomía y acá vemos cómo se saca el tejido necrótico si bien no se pudo dilatar en esta sesión todo lo deseable el trayecto del drenaje con el estén esofágico por lo tanto lo que lo que se decidió acá vemos cómo sale el tejido necrótico se decidió hacer una nueva sesión de necrosectomía a los pocos días y acá vemos cómo ya el estén se dilató el trayecto adecuadamente y cómo se puede extirpar el tejido necrótico purulento que era lo que perpetuaba esta sepsis de la paciente adelanto el video para que no sea tan largo y acá vemos cómo se ven ahí los vasos esplénicos que forman parte de la pared de la colección y cómo el tejido necrótico ya se encontraba delimitado y se pudo extraer de forma completa y lavar adecuadamente la cavidad esta es la tomografía luego a los días de la necrosectomía la paciente mejora su estado general no presenta más episodios febriles esa inestabilidad meodinámica con requerimientos dinotrópicos revierte el estado respiratorio también y acá vemos la tomografía post necrosectomía y vemos cómo esas colecciones que se veían con aire fueron resolviendo bueno en el día 14 de internación ya nos encontrábamos cubriendo el 100% los requerimientos nutricionales tanto calóricos como proteicos la alimentación oral ya era adecuada la paciente estaba recibiendo una dieta blanda es decir toleraba líquidos y semisólidos sin inconveniente y se decide en forma conjunta iniciar tolerancia a la nutrición enteral en este momento nos planteamos varias preguntas porque acá teníamos que definir qué hacíamos con la alimentación parenteral si continuábamos o no en el caso de la nutrición enteral qué fórmula íbamos a elegir y qué tipo de dieta oral entonces durante 48 horas mantuvimos ese aporte de nutrición enteral a baja velocidad de infusión y el día 15 de internación se decide suspender la nutrición parenteral luego de 14 días que la recibió con la nutrición enteral logramos cubrir el 60% del requerimiento calórico y la forma la que elegimos fue una fórmula oligomérica porque debido al gran compromiso pancreático que tenía la paciente estaba con insuficiencia pancreática exóctima vía oral por el momento mantuvimos una dieta blanda baja en grasa a las 48 horas decidimos rotar la nutrición enteral continua a una infusión nocturna durante 12 horas manteniendo la fórmula oligomérica y cubriendo el 50% del requerimiento y vía oral ya se indicó una dieta normo-grasa fraccionada y se indicó iniciar enzimas pancreáticas en las comidas principales una cápsula en desayuno y merienda y dos cápsulas en almuerzo y cena el día 20 de internación a la paciente le habían realizado una de las tomografías para control y en ese procedimiento se desplazó la K-108 por lo tanto tuvieron que retirarla vuelve a la sala y al indicarle nuevamente la nutrición enteral se niega a la colocación de la zona entonces en este momento otra vez pensamos qué hacer la vía oral esta paciente no era adecuada no lográbamos cubrir sus requerimientos cadéricos protéicos únicamente con vía oral continuaba con un grado de desnutrición con hipercatabolismo el último laboratorio que teníamos a la fecha nos mostraba una albúmina de 3 con una PCR de 42 entonces se fue a debate nuevamente y se decidió retomar nutrición parenteral contábamos todavía con el acceso venoso central y por ese motivo decidimos utilizar nuevamente la parenteral como terapia y continuar con la progresión de vía oral adecuada al tratamiento enzimático el día 38 de internación la ingesta era adecuada fue progresivamente mayor y logró cubrir sus requerimientos con esta vía no intercurrió con síntomas gastrointestinales por lo tanto podíamos suponer que había una adecuada respuesta al tratamiento con enzimas pancreáticas y en forma interdisciplinaria se decide suspender la nutrición para enterarla luego de 14 días más de necesitarla y se indica continuar con 4 comidas diarias que agregan suplementos nutricionales orales y el esquema de enzimas pancreáticas se mantiene igual pero otra vez vas diluida bueno ya habiendo resuelto la parte infectológica se decide hacer la colesistectomía laparoscópica con una paciente en muy buen estado general y solucionar la causa de la pancreatitis aguda por suerte en esta oportunidad evoluciona adecuadamente no intercurre con síntomas asociados a la IT presenta una adecuada aceptación de los suplementos nutricionales orales logra pararse logramos pesarla y el peso actual es de 55 kilos la paciente logra mencionarnos cuáles eran sus antecedentes antropométricos presentaba un peso habitual de 75 kilos previo al episodio de pancreatitis aguda por lo tanto podíamos ver que el porcentaje de pérdida de peso de junio a noviembre de este año había sido de 27% quiere decir que la terapia nutricional todavía tenía que mantenerse se empieza a a formular su dieta de alta y se indica un régimen de alimentación hiperproteico normograso con selección de hidratos de carbono por sus antecedentes de diabetes con restricción de sodio por la hipertensión se indican suplementos nutricionales orales en polvo neutros y se van a indicar en cada una de las comidas que tienen enzimas pancreáticas se entrega además un instructivo donde le enseñamos el correcto consumo de las enzimas pancreáticas y para el tratamiento de su diabetes por indicación médica se va con antidiabetes estos orales este es un resumen de cómo fue la evolución nutricional de la paciente durante la internación podemos ver que requirió 28 días de nutrición parenteral 6 días de nutrición enteral no vemos cambios significativos en los parámetros nutricionales del laboratorio salvo cuando en consultorio externo cuando finalmente disminuyen los valores de PCR podemos ver cómo esa prealbumina fue progresivamente mayor con respecto al peso al alta la paciente pesaba 55 kilos y en el seguimiento por consultorio externo la evolución fue tardía presentaba descenso de peso continuo se probaron distintas estrategias cambios en el plan de alimentación y cambios en la dosis de enzimas pancreáticas pero continuaba perdiendo peso hasta que inicia tratamiento con insulina porque presentaba un control glucémico de muy difícil manejo una vez que inició con el tratamiento insulínico empezó a ganar peso en septiembre del año siguiente ya se encontraban 67 kilos durante el año durante el 2020 por la pandemia los controles no pudieron realizarse y volvió a control en enero de este año ya pesando lo mismo que pesaba antes del episodio de pancreatitis y en julio de este año ya se encontraban 79 kilos nuevamente con muy malos hábitos alimentarios y otra vez en este estado de obesidad que tenía antes de presentar pancreatitis bueno y para ir cerrando el tema de hoy podemos ver que los pacientes con necrosis pancreática presentan internaciones prolongadas el estado nutricional se ve severamente comprometido e intercurren con múltiples alteraciones metabólicas y sistémicas el tratamiento de la necrosis pancreática requiere una intervención multidisciplinaria y esa atención integral no finaliza cuando se va de la vida esa atención integral tiene que sostenerse durante el seguimiento ambulatorio para lograr adecuada rehabilitación con cambios en el estilo de vida mejoras en los hábitos alimentarios y el cese de hábitos tóxicos muchas gracias excelente gracias Anabel y Manuel el caso muy bueno bueno ya tenemos 10 minutos para hacer preguntas ahí estoy dejándome en el chat contamos con la presencia de la doctora Cira Gutiérrez que es una referente en el tema y es una pregunta para Natalia me pide cómo se puede definir el síndrome de realimentación y cómo se trata bueno muchas gracias doctora Silvia y Gertrudis que hicieron mención al tema bueno en ambos casos y debido al estado nutricional previo de los pacientes tienen riesgo de síndrome de realimentación y bueno dos cosas importantes como les decía al principio la importancia del trabajo interdisciplinario y de definir nuestros protocolos de trabajo cuando nosotros empezamos cuando empezamos a atender a este paciente que les conté hicimos solamente control de laboratorio y no aplicamos el protocolo que actualmente estamos aplicando y trabajando con una médica que es clínica que se sumó a nuestro equipo de soporte y de cirugía para ocuparse especialmente de estos pacientes de hecho el nuestro por tener un consumo alto de alcohol tenía mayor riesgo así que por eso dije que tenía más de un criterio el síndrome de realimentación bueno es un síndrome como dijo Gertrudis tal cual fue descrito en la segunda guerra mundial así que bueno es un desbalance metabólico y electrolítico en pacientes malnutridos hay guías que nos permiten armar nuestros propios protocolos nosotros tenemos definido en el hospital bueno a partir de estos criterios e iniciar primero que nada realizar un laboratorio que nos permita saber dónde estamos parados en cuanto a calcio póforo magnesio ionograma glucemia y antes de iniciar la nutrición actualmente antes de iniciar nutrición interal o parenteral estamos haciendo carga de becosín y después de haber pasado la etapa COVID disponemos de tiamina en forma exclusiva en el hospital así que bueno de esta manera hemos mejorado en cuanto al tratamiento que hacíamos previamente es claramente una patología es algo que está realmente subdiagnosticado suele generarse a partir del tercer día de la alimentación con lo cual debemos estar muy atentos y como explicó Ani el aporte calórico debe ser bajo durante los primeros días y si tenemos que demorar la realimentación lo vamos a hacer mientras tanto vamos a reponer fósforo fundamentalmente que sería uno de los principales protagonistas de este síndrome así que bueno todo lo que sea calcio fósforo y magnesio son los que tenemos que estar atentos para la reposición por supuesto que hay otros factores que interfieren en la hipofofatemia pero en estos pacientes claramente tienen el riesgo así que debemos aplicar el protocolo buenísimo una pregunta para Anabel ¿cuál es el momento que utilizan para pasar de parenteral total a enterar porque uno de los pacientes que ustedes presentaron empezaron recién con la nutrición enteral a partir del día 15 ¿por qué no empezar un poco antes con una K-108 para alimentarlo combinando con la parenteral? En realidad como vimos que presentaron las chicas las guías recomiendan que la nutrición enteral sea precoz en pancreatitis aguda más en severa para mantener la integridad de la mucosa pero la realidad es que hay pacientes complejos que no permiten respetar este tiempo y nosotros presentamos una contraindicación relativa de iniciar nutrición enteral ante el mal estado nutricional del paciente y el hipercatabolismo el primer objetivo era poder frenar esa hipoalimentación o ayuno con el que venía y tratar de iniciar lo más rápido posible la vía enteral sea oral o sea con una K-108 la realidad es que primero probamos lo hacemos con varias patologías de primero evaluar la ingesta oral y si esa ingesta oral es adecuada hay que colocarle una sonda y empezar con nutrición enteral como les conté en el caso la paciente empezó con vía oral y estaba con náuseas estaba con vómitos se insistió varios días y por ese motivo ni siquiera probamos un suplemento nutricional por la intolerancia digestiva es que tardamos mucho en iniciar nutrición enteral quizás nos puede ayudar también Manuel contándonos esa contraindicación relativa de iniciar nutrición enteral precozmente como cuenta Nabel lo que ella dice aparte el inconveniente que tuvimos con el tema de la alimentación enteral fue el drenaje trasgástrico sobre todo después de hacer la necrosectomía porque es muy útil cuando hacer el drenaje trasgástrico para conectar la cavidad pancreática con el estómago pero cuando uno hace la necrosectomía retroperitoneal esa conexión con el estómago también genera problemas tuvo un momento en que venía líquido se hizo corto para hacerlo lo más resumido posible pero tuvo líquido gástrico viniendo por la herida del flanco donde hicimos la necrosectomía así que eso también retarda un poco aparte de la intolerancia y demás así que eso nos frenó un poquitito el tema de la alimentación por vía enteral Bien ¿Y en algún momento utilizan los test manuales de la necrosectomía de alimentación o no? A veces sí a veces sí sobre todo en pacientes que están muy muy mal pero casi te diría que no usamos este paciente esta paciente nunca hicimos un acceso abdominal siempre retroperitoneal este particularmente fue endoscópico pero también lo hacemos con la paroscopía depende del caso depende de algunos factores pero tratamos de no de no invadir la cavidad y en caso de haberle hecho un abordaje abdominal podría haber sido útil la yejunostomía Sí Bueno Perdón agrego por dos preguntas que vi con respecto a la nutrición enteral en realidad no se recomienda la alimentación enteral en bolo lo que se recomienda es utilizar una fórmula oligomérica en pacientes con insuficiencia pancreática exóctona utilizar una fórmula oligomérica porque contienen ácidos grasos de cadena contienen TCM que no requieren de lipasa pancreática para su digesto absorción entonces en lugar de utilizar una fórmula polimérica ya sabiendo que era una paciente con insuficiencia pancreática lo que se recomienda es utilizar fórmula oligomérica sin necesidad de indicar enzimas pancreáticas con esas fórmulas por eso cuando la paciente pasa a nutrición nocturna se mantiene en forma nocturna una fórmula oligomérica y durante el día con la dieta oral se indican las enzimas pancreáticas bueno estamos ya casi en tiempo Marisa querés algún comentario para cerrar no la verdad los casos interesantes si aclarar porque es la pregunta siempre no hay que agregar enzimas pancreáticas a los pacientes que están con nutrición enteral no es una práctica nosotros en nuestro consenso argentino lo dejamos bien claro todo lo que eso implica el costo después se tapa la sonda después hay que cambiarla y eso lo solucionamos con una fórmula oligomérica como dijo Ani entonces si pasar ese tipo de fórmulas y no pasarle enzimas pancreáticas tenemos que abrir la cápsula la microesfera pasarla por la sonda y eso termina tapando entonces no podemos pasar el volumen que realmente requiere el paciente tenemos que llevar al paciente a volver a colocar la sonda y bueno todo esto complica lograr los objetivos nutricionales y siempre pensar en la adecuada terapia nutricional de los pacientes por eso presentamos un caso de enteral y uno de parenteral y trabajar en forma multidisciplinaria creo que nos sirve a todos yo no sé si tenemos algún minutito para alguna otra pregunta que quieran los comentadores tenemos tiempo Gustavo como estamos si tenemos 5 minutos 5 minutos si quieres hacer un aporte más yo tenía una pregunta lo que acabas de decir recién a mí me ha pasado pacientes que con fórmulas oligoméricas tuve que utilizar enzimas igualmente por las diarreas y pacientes que no están habilitadas a la vía oral para tomar cápsulas y tengo que pasarlas por la sonda o sea no tengo otra opción en ese caso ¿cómo las pasamos? la diarrea por un motivo de insuficiencia pancreática es por otro motivo porque eso ¿en cuántos pacientes está pasando? por la insuficiencia pancreática yo no lo recomiendo no sé las chicas que dicen pero fuimos muy concretas al decir no hay que pasar exacto exacto bajar el volumen de infusión entre la diarrea pero no por el retenimiento a ver en la práctica diaria las guías recomiendan disolver sí pero es transitorio las guías recomiendan disolver las enzimas en bicarbonato como decía Marisa es más complicado requiere de recursos de enfermería también porque como la alimentación es continua cada tres horas tendrías que estar pasando enzimas cosa que es imposible al menos yo trabajo en un hospital público es muy difícil de implementar eso y las guías lo recomiendan pero no se lleva a cabo cuando un paciente tiene diarrea como decía Marisa ¿por qué es la diarrea? es por la insuficiencia pancreática bueno hay medicación o se disminuye el volumen de infusión es transitorio hasta ver si mejora esa diarrea que suele mejorar y luego se vuelve a implementar por ahí lo que se puede hacer si no tenemos fórmulas como decía Ani que es no ideal usar fórmulas oligoméricas no todos los hospitales cuentan nosotros sí ellas también pero no todo el mundo las tiene se puede hacer una fórmula polimérica e infundir un volumen muy bajito e ir controlando la por de grasas todo se va va a depender del paciente que tengamos enfrente con los recursos que uno tenga y por ahí doctora Victoria si el paciente está en terapia intensiva y la razón por la cual no puede ingerir las enzimas pancreáticas es que está en ARM una opción es valorar independientemente de que pensemos de que es una de las razones más fuertes del tema de la insuficiencia pancreática no descartar que el paciente tenga un sobrecrecimiento bacteriano o alguna otra razón por la cual no está terminando de absorber todos los nutrientes que les damos porque luego de una semielemental no tenemos otra alternativa entonces realmente eso sí no si era la pregunta por eso porque me ha pasado en una vez en un paciente y se probó todos los diagnósticos y decimos bueno cómo le pasamos las enzimas porque ya era lo último que quedaba pero fue un paciente también como algo complementario que sabemos que es de tercera línea pero si debemos bajar el volumen para mejorar el tema de las deposiciones como decía Lu por ahí complementarlo con una parenteral periférica para llegar a los aportes hasta tanto el paciente revierta la situación intestinal tal cual quizás también habría que volver a valorar en este tipo de pacientes el estado crítico que tengan en ese momento y quizás nosotros creemos que necesitan más calorías de las que realmente en esa situación clínica está necesitando el paciente muchas veces pasa de estos pacientes en terapia intensiva críticos que llegamos a nuestra meta calórica en nuestro caso calculamos un máximo de 25 kilocalorías por kilo de peso que corresponde para un crítico claro y nuevamente se reagudiza su enfermedad crítica entonces quizás ahí tendríamos que bajar nuestro objetivo calórico proteico y quizás las diarias el proteico el proteico diciendo claro es ahí donde se te hace el problema de que que elegís es complicado pensándolo de este modo quizás uno podría disminuir el aporte para disminuir el aporte calórico y pasar bolos de un módulo proteico en paralelo para cubrir requerimiento proteico si sigue siendo insuficiente bueno ahí no olvidarnos que tenemos nutrición parenteral que puede ser periférica y que a veces la necesitamos para cubrir requerimientos en pacientes que no lo cubren y para complicarte un poco más Victoria repasar toda la medicación que se la puede estar pasando al paciente por la sonda porque a veces nos olvidamos fue un caso muy especial que nos volvió locos y que un paciente que se terminó yendo a la casa con sonda y no toleraba absolutamente nada le pasamos al final las enzimas por la sonda por suerte se cumplió pero fue todo un dolor de cabeza por eso preguntaba si alguna vez ustedes le habían pasado cómo pasaban las enzimas por la sonda ha llegado el caso que no te quede otra opción la hacen así con bicarbonato es muy difícil con el tiempo de enfermería quizás lo que hace si ese paciente recupera un poco se recupera nosotros lo que hacemos y lo usamos mucho y lo copiamos de los pediatras es si traga y si puede tragar abrir las cápsulas la microesfera mezclarlas con alguna mermelada y de esa forma los pueden llegar a consumir eso lo copiamos de los pediatras con los fibrosis quísticos eso es una idea abrís sacás las cápsulas la microesfera las mezclás con algo con una mermelada de manzana o con una jalea y es más fácil para tragar porque muchas veces los pacientes no pueden tragar las enzimas buen dato gracias están consultando en un paciente crítico en terapia intensiva con nutrición parenteral total con una bolsa tres en uno si aconsejamos o no el reposo de tres a cuatro horas particularmente hablo por el servicio de nutrición de mi hospital no nutrición parenteral es infusión continua las 24 horas no sé chicas ustedes en su hospital dicen igual pero nosotros no hacemos reposo también en el hospital en el ámbito hospitalario es muy complejo la conexión y la desconexión de la nutrición parenteral son más los riesgos que los beneficios si en un paciente que esté en domicilio por supuesto que se puede hacer perfectamente la desconexión porque hay pacientes que viven mucho tiempo conectados a una nutrición parenteral pero la condición en domicilio es distinta en terapia intensiva no porque además no tendría ningún criterio de beneficio desconectar al paciente de una nutrición parenteral algo que me pareció importante del caso de Nati es que al paciente de ella enseguida le pudieron dar las enzimas con los síntomas más allá de que la elastasa estuvo recién a los 10 días como para confirmar que las necesitaba pero como para que dentro de ese tiempo no siga perdiendo peso y si no que empiece a recuperar y si bien las recomendaciones son que no hay que darle enzimas a todos de primera instancia el paciente tenía signos sobrados de que podía estar con una insuficiencia más los antecedentes entonces la condición nos llevó a tomar esa decisión con el diario del lunes uno puede decir bueno hubiéramos arrancado con una oligomérica el primer día y no rotarla al tercero o cuarto pero dentro por supuesto lo que decíamos al principio teniendo en cuenta las condiciones hospitalarias la realidad de cada una de las instituciones la disponibilidad de las enzimas en la medida que se pueda hacer el diagnóstico de la elastasa para acompañar y justificar la administración mucho mejor sí no a todos pero la clínica la tenía después con la elastasa lo confirmaron lo confirmamos a los 10 días y en tu caso Anabel esto de hacer la evaluación más allá de que la valoración global subjetiva no la podías hacer por no hablar con los pacientes pero bueno siempre hay alguna evaluación entonces con los parámetros que uno tiene los bioquímicos el peso estimado hacer una evaluación que es necesaria con lo que uno tiene disponible en el momento claro sí tal cual hay un millón de herramientas pero bueno también resaltar eso que no siempre uno puede seguir los protocolos o las recomendaciones de las guías pero lo importante es llegar a un diagnóstico nutricional más en estos casos en este tipo de patologías que generan un hipercatabolismo severo y que si no diagnosticamos la desnutrición del paciente va a continuar ese compromiso nutricional por largo tiempo bueno creo que estamos ya en tiempo agradecer a todos que participaron a los panelistas a las charlas los casos clínicos y bueno creo que la semana que viene en las semanas está la otra reunión de la jornada así que bueno gracias Lucas gracias Marisa podemos decir de dónde son porque mirá que tuvimos 224 personas casi permanentemente no bajamos de los 200 tuvimos gente de Paraguay de España tuvimos gente conectada pese a la hora de Estados Unidos tuvimos de Perú de República Dominicana gente de La Pampa del Chaco gente de Chile a ver de todos lados Guatemala acá están diciendo de Ecuador Salta así que bueno Quilmes bueno gente de todos nos están diciendo todos acá así que bien felicitarlos y agradecerles La próxima nos vemos un día que nos ha partido Sí tal cual De acá que nos ha partido Chau Van a ver el partido ahora las chicas del Posadas también las residentes del Posadas así que bueno todo República Dominicana bueno que ya nombré y México así que bueno Saludos a todos hasta el 28 hasta el 28 Chau 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 Luego gracias Chau 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 gente Chau 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 Chau